Santiago, la cuna de la Revolución Cubana de 1959, se prepara para recibir este 3 de diciembre las cenizas del máximo dirigente comunista de la isla, Fidel Castro, antes de ser sepultado el próximo domingo. Trabajadores ultiman detalles para el acto principal programado para la noche del sábado en la Plaza Antonio Maceo de Santiago, distante a más de 900 kilómetros al oriente de la Habana. Además de esta plaza, donde se realizará el acto multitudinario del sábado, otro de los puntos más visitados es el cementerio de Santa Ifigenia, donde reposarán los restos de Castro a partir del próximo domingo. El gobierno cubano determinó la ruta, a la que llama la Caravana de la Libertad, para emular a la inversa la marcha que los guerrilleros liderados por Castro y el médico argentino Ernesto Che Guevara, emprendieron de Santiago a la Habana para celebrar el triunfo de la Revolución de 1959. Aunque la ciudad de Santiago tiene una población de 510.000 habitantes, según el anuario de 2014, se estima que en la plaza habrá más de esa cantidad por el desplazamiento de cubanos de otras provincias. Con información e imágenes de Isaí Ángeles, enviado Notimex.